Ya llegamos gente, hoy es lunes 18 de marzo y estamos listos y preparados para el cabinazo de hoy mis amigos se los voy a compartir, muchos de ustedes me decían para cuando regresas ahí con José García pues miren que hoy es el día, hoy es el momento, ya se está instalando el equipo de audio, video, iluminación estamos en San José, Chapulco y que bueno, vamos a iniciar con este video y pues bueno, como ven mis amigos, a este rumbo así se le conoce como San José, Chapulco estamos prácticamente en la zona sur de la ciudad de Puebla y como digo, el baile pues queda allá hasta el fondo, la feria de este lado y pues bueno, en este momento se está instalando lo que es el equipo audiovisual para lo que es este evento de este lado tenemos lo que es la barda donde anuncian el baile esta es la fecha de hoy, 18 de marzo, se presenta este sonido este sonido y algunos compañeros más como es costumbre gente, les voy a mostrar el equipo para donde vamos a echar cabinazo hoy miren que de este lado tengo una parte del audio son tres, seis, nueve cajas de grave dobles para caja tiene dos bocinas los medios muy en su similar doble bocina más driver arriba tenemos balas y arriba tenemos raconas, trompetas o tamaleras, como ustedes quieran decirle y de equipo pues como verán acá está otro módulo exactamente igual está montado en estéreo lo que es el sistema de audio y el tema de las luces bueno, pues es que también han montado estructura de un lado estructura del otro y bueno, lo que es pantalla esa queda ahí, en medio y al fondo ya saben, para la presentación para los logotipos etcétera, etcétera amigos, en este punto son las siete y media de la noche les voy a mostrar un poco de lo que es la feria de Chapulco digo, hay que hacer tiempo en lo que terminan acá reinstalar sus pruebas y demás yo pues no tengo ahí vela las pruebas de sonido las hace el ingeniero de Celeste Scorpion él sabe lo que hace cómo lo ecualiza qué conecta, cómo conecta así que yo únicamente pues en estos casos cuando es cabinazo pues lo único que hago pues es cabinear no hay más no tengo que arreglar nada no tengo que mover nada así que vamos a hacer un poquito de tiempo les muestro lo que es la la feria por cierto para esta ocasión me acompaña el famoso Chimpa saluda Chimpa a toda la audiencia de Víctor Moncada saluda para todos los seguidores de Víctor Moncada sonido vampiro bueno pues mi Chimpa qué hacemos ahorita para matar el tiempo qué propones unas chalupas o algo ¿no? órale miren que estamos en plena feria y unas chalupitas es algo que siempre siempre se antoja estando acá en una feria así que vayamos por ellas esta de aquí mis amigos es la iglesia de San José Chapulco en este momento están ofreciendo la Sagrada Misa y bueno este Santo Patrono es el que nos tiene en este momento aquí trabajando gracias pues a esta fiesta patronal pues es que nosotros andamos por acá como vemos el tema de la feria de Chapulco pues es desde allá así a lo lejos hasta donde se alcanza a ver hacia lo que es mi derecha hacia allá hacia donde está el famoso Chimpa vamos por unas chalupitas mi Chimpa buen provecho mis amigos vamos a disfrutar de estas chalupitas son tortillas chiquitas con salsa cebolla y carne deshebrada quiero preguntar si esto lo conocen lo consumen de allá donde ustedes son si es que sí y les conocen por este nombre Chalupas háganmelo saber en los comentarios buen provecho y bueno después de unas ricas chalupas llega el turno de unos esquites estos son asados tienen su salsita casera su chile en polvo mayonesa queso y bueno el resto son esquites asados miren que delicia siempre siempre que voy a una feria eso es lo que me pido de cajón unas chalupas unos esquites y por qué no a veces una michelada y bueno con eso estoy feliz con eso me divierto yo en la fiesta y bueno presenciando los músicos que están en este caso pues nosotros somos parte de esa cartelera de música digo no soy músico soy DJ y hoy concretamente invitado a un baile sonidero entonces pues la dinámica de hoy será que la haremos de sonideros mandaremos saludos estaremos hablando más de lo normal y pondremos cumbias ya está cumbias mezcladas con locución y bueno deseanme suerte para que todo salga chido hoy ya está ya está con locución adelante presencia participación desde la zona sucia de pobla la gloria de la mojara sin señor es indenible de salud para todos los reyes es la poca mía en la presidencia de mi padrino gracias al señor José García a toda la calidad total gracias Jorge Rosco y Rosco y tu padre amigo Toño Rivas y la torre amigos ya en este momento está iniciando el primer sonido de la noche son exactamente las 9.49 así que abrimos el baile ya baile de lunes si bien me va diez y media estaría yo empezando a tocar así que deseanme suerte de momento les comparto la chamba y el trabajo de sonido moda vamos a iniciar mi tercer es el libertad es el cine y el borde de tengo sonos y elito de la carpinteria parquete de bachana de tíder baile de tíder de verdad sonido boga y elito y elito de revales y elito y elito y elito de la de la de la ya este crioso está dando con la vida sonido boga y a mí primo de la 27 todos sus sabores claros pati 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 approved pati 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 ITY El Internacional Jorge Frausto El Triunfador de la Ciudad de México es Jorge Frausto, el Oso Bueno jóvenes ya estamos listos, todos preparados Hoy en este evento anual En donde estamos precisamente con mis compañeros En este programa del cual me siento contento y agradecido Primero que nada con Dios Jesucristo que nos ha dado la oportunidad Estar de regreso porque estamos de regreso Acá a la ciudad de Puebla Después de algunos ayeres Estoy seguro que de ustedes llegaron a verme con producción Y ese tema es especial para todo el público de las cámaras De Víctor Mocada Hace ratito nos entrevistó Ahí después se van a enterar de lo que dije Algunas cosas que quizás no debería haber hecho Pero bueno, señores Vamos a ver Para mi gran amigo, mi valedor, el chulo Y todos los niños sin amor Porque fue posible que aquí estuvieramos Y toda la banda de Nueva York Así de que el tema nos dice Las ánimas del oso candela Saludos para la chulaquita Chulaquita la bella Desde San José Miguel Cari Samantha Miguel Pachulo 992 Salón Jorge Punez Ahí está para Samuel Ayapal, Sismiria Ulises Pequeño César Peluches de guerra Ayano Ayano Su oído Fogan Oso para el su oído Fogan Su oído Rivas Su oído Vampiro Su oído Salas Escorfión Gracias Esos niños de las hijas ¿Cómo tienes que te olvidar? Me digas que has sido mi amiguita Toda tu inocencia Me digas que fue conmigo ¿Cómo lo dice? No me olvidas Me cansaba Dice que bonita cumbia, señores Me olvidar me digas que has sido mi amiguita Cumbia que te recuerdo Un tema más Y viene Esta participación Mi amigo Vampiro Un tema más Y viene el sonido Vampiro Allá está el mal Allá está el maldito zombie Esta noche Muy a pocas unidas Malditos zombies Esos ciegos Y los cois Sonido Sure Allá está el maldito ¡Suscríbete al canal! 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 Esta noche para El Mapa, El Mapa Grande, que ya está reportando con nosotros hoy, vamos con el DJ de humor, la gente del Quijote, dale chimpa, vamos a gritar de guerra. ¡Eso! ¡Esta noche! Voy a dejar a bailar yo como un estilo, a ver una razón, de esas dos porque me mojo dice el chimpa, vamos a bailar señores, esto es Los Bellantes de la Cumbia, el tema es el amor, ¿qué pasó? Ese es otro sonido, güey. Hoy con el sonido de vampiro. El saludo para Mario. ¡Avísame! No lo juega. Señores, damas y caballeros. Por su atención, muchas gracias, damas y caballeros. Yo no les digo, hasta luego, primero Dios, nos vemos en la próxima edición de la Feria de Chapulto. Los invito a que me sigan en las redes sociales, estoy en el YouTube, más de 100.000 seguidores, Víctor Mojazo, Nío Guampero. En este momento, se quedan en buenas manos, él es... El señor José García, Celeste, Scorpios. ¡Adelante! Calidad total. Bueno, pues vamos, caballeros, vamos a iniciar con la música para toda la gente, toda la juventud que nos acompaña aquí de San José de Chapulco. Hoy ya estamos de maternos largos, y digo, ya estamos, su servidor, José García, y creo que sí, todos mis socayos, todos los Josés. Saludos a toda la banda que nos acompaña, para todos los niños sin amor, para los niños de la noche, toda la banda solidera que nos está acompañando hoy en esta ocasión, San José de Chapulco. Para los amigos de Víctor Moncada, creo que sí, también del barrio para el barrio. Aquí iniciamos, muy buenas noches, Celeste, Scorpio, para ustedes. ¡Viene! ¡Celeste, Scorpio! Iniciamos, muy buenas noches, vamos a bailar. ¡Venga! Toda la dinastía, Hernández ya nos acompaña. La banda unida, ahí sabrá a todos los grandes amigos de la dinastía, Hernández, la banda de San Isidro, los hermanos de la triple, Ángel, para los compañeros, los presentes. Aquí estamos los amigos del escuelo, para el niño, toda la banda de San Jorge, Mojito, a Isabel. Lucha, Toni, Guaranca. Buenas noches, aquí iniciamos para la gente que nos acompaña en la zona azul de Puebla. ¡Vaya! ¡Vaya! Hasta aquí en la zona, se va. ¡Vaya! 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 Y bueno mi gente, finalizamos el videoblog, miren que se puso buenísimo este baile, como siempre agradezco la invitación del señor José García, y por cierto, felicidades por ese evento, ahí estuvimos festejando lo que es su día, el día de San José. Y bueno, quiero invitarlos a que se suscriban si es que no lo han hecho, y bueno, si quieren invitarme ustedes también a un evento, ¡háganlo! Pero, eh, teníamos por ahí unas imágenes de una entrevista de Jorge Frausto y también de el compañero de trabajo, Sonido Rivas, pero por un detallito técnico de la persona que me ayuda, pues, eh, no quedaron, entonces, vamos a, en esta ocasión, decir que sí, se había hecho una entrevista a Jorge Frausto y sí se había grabado el otro compañero, pero bueno, que no quedó, así que por eso no salieron en este video. Ojalá que en una próxima, Sonido Rivas y Jorge Frausto nos den una oportunidad para regrabar lo que ahora tuvimos como error técnico.